Y ahora los dejamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola gente, para la caricatura de hoy decidí hacer un homenaje a una tira de Casey Green que terminó convirtiéndose en un meme. La tira es parte de la historieta llamada Gun Show, creada por Green. Según sus propias palabras, dice que al momento de hacerla estaba en una lucha consigo mismo, tratando de adaptarse a sus antidepresivos. Quería expresar en el cómic esos días cuando todo va de lo peor, pero estás tratando de ignorarlo. Me pareció la metáfora perfecta para lo que está pasando en Nicaragua ahorita. Cada que hablo con alguien y le pregunto cómo están, la respuesta es un lastimero, ahí vamos, con regusto a desesperación y un fuerte aroma a frustración. Luego ya me cuentan que lo que ganan ya no les alcanza para nada, o que no han podido conseguir trabajo, o que la robadera no se aguanta, o que los sapos de la cuadra lo tienen harto, o que lo desespera lo que tarda la tal unidad. Acaba la plática, hablamos al otro día y sigue la historia. Y no podemos existir así. No podemos quedarnos sentados mientras el país es reducido a cenizas con nosotros dentro. No podemos normalizar la inseguridad y la precariedad contentándonos con buscar trucos para sobrevivir en vez de vivir. No merecemos eso, ni para nosotros, ni para nuestros hijos. Porque nomás diciendo ahí vamos, no vamos para ningún lado. Ánimo, exijamos a cada uno lo que tiene que hacer, pero exijámonos también a nosotros mismos aportar para hacer algo. Bueno, esa fue la de hoy. Cambio y... ¡Chao! Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univision. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial. Es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura, estar pendientes y poder consumir lo que producen nuestros medios independientes. Así que adelante, tenemos derecho de trabajar, de informar y de ser periodistas. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.